y buenas tardes son las 4 y es levantamos tarde el día de hoy oh yes baby de verdad que ay si, muy a gusto entonces tuve que levantar por ratos porque iba a subir el el tarjet vlog y subirlo y luego no se osea ya me arregle ese buño y eso ya, pero esto se baño no se osea su camiseta favorita si la de 4 días ya le gusto mire paso y otra chilis que fuimos ayer que esta aqui a una cuadra jajaja la agarré una cuadra a otra cuadra y mañana sigamos con el restaurante jajaja ya se asi no la llevamos de hecho ayer fuimos a ese chilis y nos tuvimos que venir hasta esta cuadra porque el pedacito se la paso me pase me pase el postre de chile esta super rico se me antoja la quesadilla con carne el pedacito esta buscando una cancion que dice que le gusta que la canta una mujer y que no se acuerda ni quien la toca ni como se llama la cancion ni nada y pues ayer en todo el dia no la sacaron en el radio y no supe y tenemos la esperanza de que ahora la saquen no se a ver que pues le digo amor o dice la la mejor que soño con la cancion dice una cancion en mi sueño si le digo amor que es que ya le dije cuales creo yo que le gustan y dice que no y que no y yo pues le digo es que ya no te puedo ayudar ya no tengo idea de cual cancion es osea en las mas nuevas pues no se que cancion sea no se que no y llegamos ahhh miren si traemos hambre son 3 quesadillas 4 de adobada con... miren y chile esta bien grande los chiles ahora pero rico bueno vamos a comer ah y una coca obvio estamos en jamba juice babies ya esta nuestra orden ay como siempre tapo el micrófono perdoneme perdoneme que siempre me trapo el micrófono y se oye bien feo ay gracias baby les estoy diciendo que siempre tapo el micrófono y se escucha bien feo cuando hago eso pero ay se me va la onda a veces sorry pero vamos a probar el jamba juice que siempre pido ya se que sabe pero este caribbean va a echar miento y es mas como gustando el video se ve asi mmmm que es ese caribbean pero bueno está rico mmmm siempre pido el mismo pero es mi favorito esta bien rico si si hola estoy a punto de ir a desmaquillarme porque me quiero dormir me quiero dormir temprano porque mañana voy a ir al gym a inscribirme y espero quedarme a la clase que de hecho mañana la clase de zumba es es zumba o que es ah no es full body fitness es a las 8 y media mañana no hay zumba hasta las 7 pm pero no quiero ir a la tarde la verdad quiero mejor ir a la mañana para así ya empezar mi día porque no sé si se acuerdan que yo antes iba a la zumba en la noche y estaba bien pero sentía yo como que quiero cambiar eso quiero hacer otra rutina osea quiero mejor ir a la mañana y eso me va a ayudar a que me levante osea a buena hora y que ya pueda empezar mi día más temprano de lo que le empiezo y pues mañana es full body fitness y después el martes es zumba a las 9 y media y luego el miércoles es zoom ah no perdón es full body fitness otra vez a las 8 y media y después el jueves es ritmo latino y después el viernes es zumba otra vez que de hecho quiero hacer del lunes a viernes en sábado y domingo no ni le muevo ahí porque la verdad es que esos son fin de semana para mí es bendito así que no pero si lunes martes miércoles y jueves y viernes y quiero hacer ejercicio así que estoy pensando de ir temprano para poder inscribirme de hecho este gimnasio lo abren desde las 5 am lo cual me parece súper bien y lo cierran hasta las 11 pm así que está súper bien así que mejor mañana voy a las 8 como a las 8 porque la clase es a las 8 y media así que quiero ir preparada quiero listar ahorita a ver qué ropa tengo qué garras tengo para el gimnasio porque tengo un tiempo que no voy así que no sé ni qué tengo pero sí estoy súper contenta hermosura espero que me vayan bien y yo sé que me va a ir de la frega porque no tengo condición ya la verdad lo acepto y estuve leyendo los comentarios que me estaban diciendo que dejara de comer el pan y las papas y obviamente voy a dejar de comer eso porque como ya voy a ir al gimnasio no le voy a dejar todo el gym porque imagínense o sea pues no hace milagros va y si voy a bajarle a eso y que más pues ustedes lo van a ir viendo no no voy a esconder nada ni nada yo voy a ser súper honesta con ustedes y este reto va a ser para todas las que quieran pero sí ya me decidí y ustedes saben que cuando yo me decido algo lo hago sobre todo si es por el ejercicio porque ustedes saben si me siguen desde hace mucho en mi canal de belleza en mi canal de vlogs sobre todo en mi canal de vlogs que antes mis vlogs viejitos eran de puro zumba y gym me la pasaba todo el día en la zumba y en mi canal de belleza tengo un video viejito que fue donde platiqué mi historia como es que había bajado de peso y la verdad es que cuando lo miré ahora o fue creo que fue ahora cuando estaba con el pedacito estaba en el aerosol y yo estaba en el carro y ya dan de cuenta que lo puse me puse a verlo y dije me motivé con mi propio video ustedes creen oh my god dije no puede ser la hora no puede ser ahora sí que estoy así como que súper decidida y emocionada a empezar pero voy a empezar poco a poco hermosuras porque sé que me voy a agitar súper rápido estoy consciente de eso eso que ni que pero bueno voy a empezar así como que calmada y luego ya voy a agarrar el el no sé el ritmo y la otra vez todo pero bueno el caso es de que vamos a regresar hay que ver y ustedes van a estar conmigo espero que pueda obtener mi cámara este mañana ay perdón es que me estoy rascando el brazo medio comenzó espero poder no sé grabar poquito mañana y no sé que me vayan a decir o no pero no sé a ver el caso es de que bueno mañana voy a poner ahorita mi alarma porque mañana voy a levantar tempranísimo no es que nunca no es que no me levante temprano este los días así anteriores sino que ahora me voy a levantar mucho más temprano porque quiero empezar mi día así yendo a hacer ejercicio la mañana en vez de hacerlo en las tardes no se me antoja hacerlo en las tardes la verdad así que bueno el caso es de que ya las voy a dejar hermosas porque me voy a desmaquillar voy a listarme mi ah o la ropa que me voy a poner y ya espero mañana verlas y mañana cuando regrese de la zumba voy a editar este blog así que creo que es todo ahorita ya son las 11 así que no quiero seguir en la computadora porque sé que si me quedo en la computadora ahora voy a durar dos horas y me voy a dormir tarde así que no así que bueno las dejo hermosuras besos bye no 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 no